El presidente Obrador habló de dos puntos centrales que tendríamos que resaltar en el evento de este sábado. ¿Cuáles? Reiteró que hay dos pilares del Estado mexicano hoy en día y son la Secretaría de la Defensa y la Marina, y que esos pilares fundamentales ayudan a que exista un Estado democrático y de derecho. Estos secretarios apoyan constantemente al presidente y han entendido de qué trata la transformación del país. Entonces, están muy activos. Han entendido que su labor no puede ser restringida a como estaba en sexenios anteriores. Entonces, andar nada más a balazos, amagando, porque Felipe Calderón sacó al ejército a las calles, pero para echar bala de forma indiscriminada, ¿no? Y ahora el ejército participa en la vida pública construyendo cuarteles de la Guardia Nacional, ayuda en la construcción del Tren Maya, hizo el aeropuerto Felipe Ángeles, ayuda en la construcción de los bancos de bienestar. La Marina también está ayudando en operar varias cosas, incluyendo aeropuertos. Entonces, se encuentran estos pilares claramente trabajando en beneficio de la gente. Vamos a escuchar parte de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí les va. Dos sostenes, dos muros que apoyan y que mantienen al Estado mexicano, al Estado con dimensión social, al Estado democrático, de derecho. Dos columnas. La Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Dos grandes instituciones que nos han ayudado mucho. No exagero, no tendríamos los resultados que se han alcanzado sin el apoyo. leal de estas dos instituciones que forman parte del pueblo de México. Por eso dijo, digo y repito, los marinos, los soldados, son pueblo uniformado. Y gracias a la Secretaría de Marina, en este caso, podemos llevar a cabo este gran proyecto, como hace unos días inauguramos el aeropuerto Felipe Ángeles. Y como en diciembre del año próximo vamos a inaugurar el aeropuerto de Tulum y el Tren Maya, construido por los ingenieros militares. Y pónganse a pensar cómo íbamos a distribuir 220 millones millones de dosis de vacunas sin el apoyo de las Fuerzas Armadas para vacunar a todos. Más la construcción de sucursales del Banco del Bienestar. se han construido ya mil quinientas sucursales del Banco del Bienestar y vamos a construir dos mil setecientas sucursales. Es el banco más grande de México para distribuir, para dispersar. Pues ahí está el presidente López Obrador muy determinado a continuar con estos proyectos incluyendo este, el de la transformación de las Islas Marías. ¿Qué más comentó el presidente López Obrador? Bueno, pues ahí les va. Destacaría esta otra intervención en donde habló sobre la importancia del papel del pueblo en la transformación del país. aquí está, ha insistido en esto que está transmitido posible gracias al empuje popular. La voz del pueblo es la voz de Dios. El pueblo es el que transforma, es el que guía. Vamos a escuchar al presidente. Hace dos días hablaba yo de cómo el pueblo puede convertir el infierno en paraíso y con el pueblo logra muchas cosas. Por algo en la frase bíblica se expresa que la voz del pueblo es la voz de Dios. el pueblo es el que transforma, es el motor del cambio y por el pueblo se están llevando a cabo cosas muy importantes en nuestro país. de modo que ya en tres meses de acuerdo a lo que nos informó el gobernador de las Islas Marías ya se abre esta isla para los visitantes que van a tener mucho que observar recrear explorar disfrutar mucho desde que se suban al barco en San Blas Mayarit y agradezco la presencia y agradezco